Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que hace algunas horas la cantante colombiana Shakira posteó en su cuenta de Twitter una letra de lo que parece ser su próximo sencillo, una loba como yo no estapa tipos como tú y con una fecha en especial este 11 de enero, inmediatamente los seguidores de la Barranquillera comentan que esta será su próxima canción, claramente dicen que es otra indirecta al español Gerald Piqué, padre de sus dos hijos Sasha y Milán, otro rumor que toma fuerza es que la colombiana hará dúo con su compatriota Karol G, ya que las dos se les ha visto grabando en el mismo estudio, a raíz de su separación con Piqué y Shakira Zacote felicito, que fue todo un éxito, luego le siguió monotonía el cual grabó con Ozuna, que recoge millones de reproducciones en YouTube y no se les haga raro que este próximo sencillo con Karol G sea toda una bomba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.